¡Bienvenidos una vez más a mi canal! Hoy vamos a preparar un pastelito de 3 chocolates delicioso. Este postrecito le encanta a mi esposo, es uno de sus postres favoritos. Y no teníamos esta receta en el canal, así que hoy la vamos a preparar. Queda bien rico, cremoso, lleva chocolate blanco, chocolate con leche y chocolate semi amargo. Está súper, súper bueno. Estoy segura que te va a encantar si es que te gusta tanto el chocolate como a mí. Vamos a comenzar con los ingredientes y la elaboración. Utilizaremos crema para batir, 750 ml, leche entera, chocolate blanco, chocolate semi amargo y chocolate con leche. También utilizaremos grenetina en polvo y azúcar. Aquí tengo 750 ml de leche y 750 ml de crema para batir. Vamos a utilizar 250 ml por cada chocolate, que en total da los 750 ml. Vamos a dividir esto en tres partes. Empezaremos por calentar una taza de crema batida. Y bueno, por aquí tengo una taza de leche, leche fría. Le agregaremos una cucharada sopera de grenetina. Y mezclaremos hasta que se integre perfectamente y no queden grumitos. Y dejaremos reposar durante 10 minutos. Una vez que empiece a soltar el primer hervor, apagamos el fuego y vertimos el chocolate. Vamos a comenzar con el chocolate blanco. Y mezclamos hasta que se integre todo por completo. Y ahora agregamos la leche con la grenetina, que dejamos reposar un poquito. Y mezclamos para que todo se integre. Y antes de vertir en el molde, dejamos enfriar un poquito. Por aquí tengo un molde con capacidad de 3 litros, el cual engrasé con un poco de aceite de cocina y una servilleta de papel. Esto es para que no se pegue. Y vertimos nuestra primer mezcla. Y meteremos a refrigerar hasta que cuaje por completo. Y bueno, vamos a repetir el mismo procedimiento. Vertimos una taza de crema batida. La ponemos a calentar hasta que suelte el primer hervor. En una taza de leche agregamos una cucharadita de grenetina. Mezclamos un poco. Y dejamos reposar. Y de nuevo, una vez que empiece a hervir, agregamos el chocolate. Ahora continuamos con el chocolate con leche. Mezclamos para que se disuelva muy bien. Y vertimos la leche con la grenetina. Una vez que ya está cuajada la primera parte, agregamos la segunda. Y metemos a refrigerar de nuevo. Repetimos el procedimiento con el chocolate semiamargo. Ponemos a calentar una taza de crema para batir. Una vez que suelte el primer hervor, agregamos el chocolate semiamargo, que es el último que nos falta. Y también agregamos el azúcar para que quede dulcecito. Mezclamos hasta que todo se integre. Y agregamos la leche con la grenetina. La última taza de leche que nos resta. Y mezclaremos muy muy bien para que todo se integre. Y para finalizar, vertimos la última capa, que es de chocolate semiamargo. Y meteremos a refrigerar hasta que cuaje por completo, durante unas tres horas aproximadamente. Y una vez que quede listo el pastelito, empezamos a despegar de los bordes para que se nos facilite desmoldar. Y desmoldamos. Y así es como se ve este delicioso postre. Se ve súper, súper cremoso. Está exquisito, está delicioso. Súper, súper cremoso. La consistencia está muy buena. Está bien cremosito, parece más que nada un mousse. Está bien rico. La textura de verdad que está muy buena. Y el chocolate que le puse es chocolate para helado, chocolate Hershey's. Y le va muy bien a este pastelito. Está buenísimo. Te recomiendo mucho, mucho, mucho que prepares este delicioso postrecito. Delicioso, riquísimo. Eso es todo por este video. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Y si te gustó este video, dale me gusta. Eso es todo por hoy. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!